Ordenanza 795 del 92 En el 92 los pusieron en valor a este lugar aquí Ordenanza 795 del 92 En el 92 En los alrededores de Gobernador Undaondo, partido de Cañuelas Hay un campo de 200 hectáreas denominado Guardia del Juncal Hacia 1770 fue un fortín de defensa contra el avance de los indios En el medio de la llanura poblada de monte, laguna y rica fauna Sobrevive un rancho construido entre 1860 y 1880 En la década del 90 este rancho fue puesto en valor, transformándose en un museo Que albergaba los muebles que pertenecían a los primeros pobladores del lugar Herramientas de trabajo rural, vitrinas con gran cantidad de objetos hallados en los alrededores Como armas, puntas de flecha, que daban cuenta la antigüedad de este sitio La Guardia del Juncal fue declarada Reserva Natural y Museo Municipal De objetivo definido educativo Una vez tú Una pila de disco Como una gallina me parece Como una gallina me parece Una vez en tiempada Una semana Una buena Un equity Una buena Podemos ver que hay animales disecados Esto es como un pato Estamos hablando muy ojito Porque hasta el momento La verdad que no sabemos si hay alguien Encontramos cosas La verdad que no son muy antiguas Hay un bú Una lechuza Tratemos de que no nos haga nada Hay Muchísimas Tenemos un billete de pasaje Tenemos un par de papeles La guardia juncal Museo de Litu Podemos ver a ver si hay alguna fecha Tenemos alguna foto Podemos ver que hay muchos animales disecados Hay como pájaros Hay muchos pájaros disecados Acá tenemos una foto Parece como que está en la puerta de... No sé, de una iglesia o algo del principio Telecable, canal 4, cañuelas Aparentemente es un lugar con mucha historia Aparentemente es un lugar con mucha historia Natural o un museo O un museo Hay un par de cosas bastante interesantes La verdad Es una máquina de escribir Es una máquina de escribir Acá tenemos a otro animal más Vamos a levantar Miren lo que es Es la primera vez que encontramos animales disecados Y no encontramos uno Y no encontramos uno Sino que hay bastantes Es una locura esto Bueno, uy Está lleno, llenísimo de murciélago Uy, no Estoy colada Acá hay como Estamos parados O de guano Y miren Acá hay como una maqueta Puede ser Que sea este lugar Hecho en maqueta Acá tenemos una fuente re antigua Tenemos una banda de murciélagos Pero quiero Registrar Este lugar La guitarra La guitarra Increíble Hay un cuadro Un cuadro re antiguo Y acá hay otro Esto es como un castillo Una casa Y esto son como personas En una reunión Seguir explorando Impecable Tenemos como una maquina de arado Esto es como una maquina de arado Esto es como para arar el campo Esto es como para arar el campo Una pavita Una pavita Me llama mucho la atención Este es como una especie de retrete antiguo Estamos hablando Estamos hablando Estamos hablando muy bajo Porque Hasta el momento No sabemos si hay alguien O qué Así que bueno Tratamos de no De no hacer tanto ruido Acá tenemos un mueble antiguo Por lo que vemos Está bastante Deteriorado el lugar De hace años De hace muchísimos años Parece Que está esto Acá en total abandona Acá tenemos un casé De danza folclórica Argentina Acá en total No, boludo Esto es una casa Re antigua Mal ¿Qué es esto? Esto Es una casa Muy antigua Un pico Vamos a tratar de Hay una cuna De mostrar Las cosas que más Nos llaman la atención Hay de todo Hay como Como de todo ¿Venés lo que es esto? Una bisabra Una bisabra No, es genial este lugar La verdad Miren Un registro Tenemos No sé si se llega a ver De 1990 En 1990 En 1990 Puede ser que este lugar Fue la última vez Que habitó gente Teníamos un par de bombillas Vamos a seguir explorando Vamos a seguir explorando Esto Esto es una cocinita Leña Y tenemos Lo que era Como una sartén O una plancha Miren lo que es esto Colgado acá Un colador Tenemos también lo que era Con un sol de noche Un cartucho de escopeta El cinturón Esto está cargado A ver Y acá vamos a encontrar Unas cartucho de escopeta A ver Seguramente El 16 Del 1270 1270, sí Por vea La foto De un gaucho La foto De un jinete Arribio Es el que lo hizo Arribio Allá hay otra cartucha Acá Tenemos El ciudadano Cañuelense Parece que era Wow No Sábado 28 de octubre De 1978 No boludo Esto es Una reliquia Es una reliquia Aparentemente Era una habitación Está todo revuelto Aparentemente Seguro como todo lugar Sufrió de vandalismo Y podemos ver Que está Todo destrozado Y no queda nada De lo que era Un libro A ver Lo que es este libro El hippie viejo Rolando Hangley El nudista ¿Hangley? Sí Un libro Está bastante nuevo El hippie viejo Que hace acá Este libro Donde están Los rauchos Bueno Y acá tenemos Otra vez Es como un álbum Pero todos De Todos Discos Discos Y están En bastante Buen estado Es una lástima Que esto Este Así La verdad Tenemos respaldos De camas No Hay de Todo Esto A ver si podemos salir Por aquel lado Un sillón Reantiguo Un espejo ¿Qué dice ahí? A ver ¿Quién nos robó? ¿Quién nos robó? ¿Quién será? Invasivo Invasivo Felices Felices Acá tenemos Como Un panuelito Medio Esto es Otra remiga ¿De 79? De 78 El mundial De 78 Sí Ahí tiene un pocito Así que La verdad Encontramos cosas Fabulosas En este lugar Y bueno No es muy grande El lugar Pero sí Está bueno Que La verdad Tenía como Muchas cosas Históricas Miren lo que es Este aljibe Y pudimos ver Esos animales Vamos a pegarle Un pantallazo más Unos animales Dissecados Que la verdad Que me volvieron Loco Es muy raro Encontrar cosas así Sinceramente Demasiado raro Y bueno Nosotros se lo traemos Pilas Pilas De 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 Discos Y acá también Pilas de discos Una vitrina Hermosa Que me merece Yo le doy mi pala No te sabría así Como Acá El número de patente Del auto Del año Del peda Miren lo que es Es una locura Una lástima que está Este En total Abandono Este lugar Wow Y bueno Calculo que con esta vista Nos vamos a ir retirando Ya estamos Ya es casi de noche Esta es la segunda Exploración que hacemos En el día Y la verdad Ahora vamos por la tercera Vamos a ver si hay Alguna otra tercera Estuvimos bastante En silencio Porque la verdad No sabíamos Si Si nos íbamos a encontrar A alguien Porque hay como Caminos marcados Para los dos lados Entonces era como Que estábamos medio Haciéndolo con precaución Porque no sabíamos Si había alguien Y bueno No hay nadie Por ahora Por ahora No se ve a nadie No se ve a nadie Y bueno El que no salgamos No vamos a ver Y bueno Espero que te hayan gustado Estos tipos de videos Te dejo con el fondo Un auto hermoso Abandonado Y bueno Si te gustan Estos tipos de videos Ya sabés Nos podés seguir Y acompañar En cada una De las exploraciones Y bueno Así nos vamos Chau 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 Chau